Los integrantes de la guajula, la tía, muchísimas gracias. ¡Lilia Chorri! ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí? ¡Pésame! ¡Chaco, chaco, capitín, tete! ¡Alguien dice! ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí, paisanito? ¡Chaco, chaco, capitín, tete! ¡Vamos, herrita! ¿Qué me da lo mismo si me quieres o me odias, paisanito? ¡Chaco, chaco, capitín, tete! ¿Qué me da lo mismo si me quieres o me odias? ¡Paisanito! ¡Chaco, chaco, capitín, tete! ¡Con cariño! Muchísimas gracias a los organizadores. Muchísimas gracias por el cariño, por el amor, por el confianza de Rindas Rojas. Nos despedimos con este tema. Vienen, vienen los siguientes artistas para que yo cantaba. ¡Vamos, Rindas Rojas! ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres o qué me importa a mí, paisanito? ¡Chaco, capitín, tete! ¡Escucha! ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres o qué me importa a mí, paisanito? ¡Chaco, chaco, capitín, tete! ¡Vamos, Rindas Rojas! ¡Vamos, Rindas Rojas! Con tal, vamos, mucho cariño para mi Pachascucho querido Desde Pachascucho, hoy con el marco musical de Perú Corazón y Hermina Rojas Vete ya con quien tú más quieras, porque yo fui la primera En mi barrio de Chancamás, vete ya con quien tú más quieras, porque yo fui la primera En mi barrio de Chancamás Con mucho cariño ¡Feliz cumpleaños! Seguimos, seguimos en esta transmisión desde Pachascucho ¡Feliz cumpleaños para Sarita Lazo, de parte de su esposa! Para Lorena Misari, muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Damos espacio a la siguiente participante!